¡Gracias! 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 Sé que los ojos cujos no ayudan Y que las cargas disimulan Cuando pregunto por ti Se ve que todo va a ser muy complicado, un giro de 300 grados, no hay todo que sea conmigo. Ya no sé que nada para mí tiene su precio, pero mío está en tu pecho desde el día en que me terminé. ¡Bravo! 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 y y y y y y y y ¡Vamos! ¡Bravo! 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 Visi, no prensa de volver. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!